Y donde manda tapitampo mi asistente lo manda marinero papá y si los chicos lo están pidiendo que te parece si nos echamos ese piquete como decía mi abuelito por ahí y vamos a calcular lo que es la solución de esa ecuación cuadrática y lo vamos a hacer de la siguiente manera para eso mi asistente vamos a hacer uso de la fórmula general que es cual bueno la que tenemos a continuación a que nosotros digamos x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo esto dividido entre 2a ahora que te parece si identificamos cada uno de ellos mi asistente como por ejemplo este es a el que tenemos aquí mi asistente es b que aquí se sobreentiende que hay un 1 y este sería c veamos pues x va a ser igual a menos b que sería este que tenemos aquí que se sobreentiende que hay un 1 más menos la raíz cuadrada de y de en vez de b se sobreentiende que aquí es igual a 1 mi asistente al cuadrado menos 4 cuánto vale a a vale 3 ahí lo tenemos a y cuánto vale c aquí lo tenemos vale menos 1 ahora luego dividido entre que entre 2 a y quién es a aquí lo tenemos es 3 vamos a efectuar dicha operación en mi asistente como por ejemplo decimos nosotros x va a ser igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de cuánto es 1 al cuadrado es lo mismo decir 1 por 1 es 1 menos por más da menos por menos da más 4 por 3 es 12 y 12 por 1 es 12 luego lo vamos a dividir entre 2 por 3 es 6 ahí lo tenemos mi asistente ahora luego decimos x va a ser igual vamos a continuar aquí arriba chicos y chicas menos 1 más menos la raíz cuadrada de cuánto es 1 más 2 ah ese va a ser igual a 13 entre que entre 6 ahora se darán cuenta ustedes chicos y chicas de que 13 no posee una raíz cuadrada exacta por lo tanto mi asistente podemos decir nosotros entonces por para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí que las soluciones las soluciones de quién de 3 x al cuadrado más x menos 1 igual a 0 son quienes veamos el primero cuál es bueno vamos a decir nosotros nosotros cuando sea positivo o sea x va a ser igual menos 1 más cuando sea positivo raíz cuadrada de 13 entre que entre 6 o podemos decir nosotros el siguiente x va a ser igual cuando sea negativo o sea menos 1 menos raíz cuadrada de 13 13 sobre 6 y esta sería la respuesta de nuestro problema y de esta forma pues empezamos a complacer ahí algunos suscriptores bueno pues si te gustó el video da like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao